Una de las personas que se encontraba dentro de una de estas naves incendiadas pedía auxilio poco antes de comenzar las llamas a devorar todo lo que se encontraba en el interior. La persona pudo salir ilesa, una persona de nacionalidad china, ayudada por dos voluntarios que pasaban en ese momento por allí, pudo salir la verdad que ileso y está ayudando en estos momentos a la Guardia Civil y a las labores de investigación de todo lo ocurrido en esta nave. Son naves industriales, en una de las cuales se habían macionado bolsos y maletas, y en otra muebles, ambas comparten estructura. Según los datos preliminares, el incendio ha provocado el colapso de la cubierta. Trotaciones de bomberos de Illescas y Aranjuez han trabajado durante estos días para mantener contrabado este foro. Lo más importante es sacar la excelente labor de coordinación entre los distintos cuerpos de bomberos, tanto de la Comunidad de Madrid como de la provincia de Toledo, concretamente del Parque Illescas. El humo se podía ver a varios kilómetros, pero no ha supuesto ningún peligro para los vecinos de la zona ni para los trabajadores de las naves cercanas del incendio, un siniestro del que aún se desconocen las causas.